Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy Antonio del Rosal. Ahora, en Agroinformación, hablamos, vamos a tratar y vamos a detallar el convenio que ha firmado IFAPA, junto con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el objetivo de unir fuerzas para avanzar en I+.D. y en la inversión agroalimentaria. Para hablar de este tema, tenemos ya al otro lado del teléfono a Marta Bosquet, presidenta de IFAPA. Buenos días, Marta, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias por atendernos. Quería comenzar preguntándoles sobre este convenio, este acuerdo. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Sobre cuánto tiempo se va a desarrollar? Bueno, pues los acuerdos, Marcos, que nosotros llevamos a cabo con distintas entidades tienen una duración de cuatro años sin prejuicio, obviamente, de que luego pudieran prorrogarse. Yo creo que, al final, la duración es la de menos porque, en realidad, la duración después, como digo, puede prorrogarse. Yo creo que, bueno, que era algo, para mí, necesario que la IFAPA tuviera acuerdo, en este caso, ese convenio que nos sirve como paraguas, por así decirlo, de todo el resto de colaboraciones que podemos llevar a cabo, en este sentido, con los distintos colegios profesionales, ¿no?, que tienen que ver relacionados de una manera o de otra con el sector, ¿no? Y entonces, la verdad es que ayer firmar ese convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía para llevar a cabo todo tipo de colaboraciones, actividades, transferencias, la implicación también que tiene ese sector directamente también con nosotros, puesto que llevamos a cabo muchas colaboraciones, las contrataciones que se hacen también con cargo a proyectos, son muchos los colegiados que IFAPA contrata, ¿no?, para llevar a cabo estos diversos trabajos, con lo cual la verdad es que, bueno, este inicio, podemos decir, ¿no?, como se dice, de una gran amistad, que si bien ya la era, ¿no?, pero de esa manera también la plasmamos en un documento formal, ¿no?, que yo creo que lo merece. Exactamente, ¿cuáles serían los principales objetivos de este acuerdo? Pues los objetivos son amplios, porque, como digo, lo que hemos firmado es un acuerdo marco que abarca todas las actividades, ¿no?, como el hecho de colaborar, para impulsar proyectos, para impulsar jornadas, intercambiar información, intercambiar equipos, en fin, de una manera o de otra, pues, lo he dicho antes, el paraguas normativo, por llamarlo así, que englobaría allá distintos convenios específicos que pudiéramos llevar a cabo, pero el hecho de este convenio nos permite, pues, bueno, eso, iniciar jornadas de transferencia, proyectos de investigación, promover la colaboración, equipos de trabajo comunes, intercambio también de conocimientos, de actividades. Yo creo que, bueno, ahora mismo el sector, dada la situación que tiene, ¿no?, no tan difícil, ¿no?, con nuestros agricultores en la calle, ¿no?, por unas peticiones que sin duda son justas, pues, creo que todos los que trabajamos de una manera o de otra con ellos, pues, también tenemos que colaborar a conseguir también que el sector cumpla su objetivo en todos los sentidos posibles, ¿no?, de rentabilidad, de sostenibilidad, de eficiencia, ¿no?, y entonces yo creo que el hecho de que, en este caso, por ejemplo, IFAPA y el Consejo Andaluz de Ingenieros Agrónomos, pues, una fuerza, yo creo que es importante, ¿no? Y cuántos, no sé si tiene por ahí la cifra o alguna estimación, ¿de cuántos ingenieros agrónomos van a participar o se pueden beneficiar de esta nueva colaboración? Bueno, yo la cifra del colegio no la tengo, ¿no?, pero yo creo que como puede ser, pues, todo lo que hay, ¿no?, porque es que, en realidad, como digo, nosotros no solamente colaboramos y, de hecho, por ejemplo, en muchas jornadas que se participan, pues, intervienen también, porque nosotros, ya te digo que aunque se ha plasmado ahora, la interactuación ya se llevaba a cabo, ¿no?, pero creo que era el momento de formalizarlo y eso, de cierta manera, implica a colaborar aún más y a trachar más los lazos. Pues, desde esa jornada de transferencia, que son importantes, desde la colaboración de equipos, desde también fomentar a través de ellos mismos nuestras ofertas de empleo, que, como digo, nosotros cada vez que ponemos un proyecto de investigación en marcha, se suele acompañar también de ofertas de empleo, ¿no?, para que, y dirigida en mayor medida, ¿no?, por nuestros objetos de investigación agrónomos, que también, obviamente, hay otras profesiones, ¿no?, y, bueno, eso implica, pues, el hecho de que el IFAPA le abra las puertas, ¿no?, y, por supuesto, el colegio se la abre, o los distintos colegios se la abre también a IFAPA. La colaboración puede ser infinita, ¿no?, tanto como deseemos y yo creo que, sin duda, era algo que la verdad es que era buscado, ¿no?, por ambas partes, ¿no?, porque, como digo, era algo que si no existía tenía que existir, que, de hecho, ya se trabaja, como digo, pero era necesario también plasmarlo, formalizarlo, y que de esa manera también obligarnos a actuar más de forma conjunta, ¿no?, que creo que es lo importante, sobre todo, en pro y beneficio de nuestro sector primario. En definitiva, Marta, al fin y al cabo, bueno, esto es un gran paso, ¿no?, y un acuerdo que va a repercutir de forma muy positiva sobre la agricultura para el presente y para el futuro, sobre todo, ¿no? Sin duda, sobre todo porque nosotros, la mayoría de la actividad que hace IFAPA va dirigida también, va dirigida a los agricultores, pero en mayor medida, si cabe, va también dirigida a esos técnicos que están con los agricultores. Entonces, la relación era necesaria, porque muchas veces después de cada plantación, de cada producción, hay un agricultor, pero también hay un técnico, ¿no?, en esa manera que está asesorando al agricultor, con lo cual yo creo que nosotros muchas veces tenemos que implicar también a ese sector, a la hora de nosotros dirigir nuestros proyectos y nuestra actividad, porque, ya digo, nuestro público no son solamente los agricultores, sino también son las personas que trabajan con ellos de la mano, ¿no?, como en este caso los agrónomos, los ingenieros técnicos también agrícolas, ¿no?, y entonces, pues, ahí, por eso, me hubiera necesario estrechar esa colaboración y, bueno, ya ya tuvimos la oportunidad, aparte de otros días anteriores, cuando ya empezábamos a gestar este acuerdo con Jerónimo, con su presidente, pues, muchas iniciativas que ahora vamos a llevar a cabo y, bueno, que ya, obviamente, conforme la vayamos desarrollando, os la iremos contando, ¿no?, por eso yo creo que este es el principio de todo lo que se va a suceder, que, como decía, ya se viene sucediendo, pero que vamos a ampliar mucho más esa posibilidad colaboradora que tenemos entre ambas instituciones. Pues, tomamos nota de ello, Marta, y os volveremos a llamar y a preguntar por ello, por esas nuevas colaboraciones, nuevas iniciativas en las que seguís trabajando con, en este caso ha sido con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y, a la vez, obviamente, con el sector agrícola. Marta Bosquet, presidenta de IFAPA, muchísimas gracias por tu tiempo y, sobre todo, muchas gracias por toda la información. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ¿eh? Un placer. Muchas gracias, un saludo. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Mario Fernández, al micrófono este que les habla, Antonio del Rosal. Volvemos dentro de una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.